Se dice que la persona típica dura 15 minutos en el baño. Qué mejor que aprovechar el tiempo y aprender algo nuevo. Les presento el podcast de solo 15 minutos sobre datos, detalles y pormenores cagados que podrás disfrutar mientras que ca... Bueno, en cualquier rato libre. Bienvenidos a Está Cagado con Sam Butler. Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast con mi invitada especial, Jessy Aguirre. ¿Cómo estás, Jessy? Muy bien, Sam. Ahora sí, soy tu primera opción. Sí, este episodio es un episodio especial para recompensar el que fuiste a mi tercera opción y me alivianaste. Recuérdales, gracias. Sí, esto es para ti, Jessy, este episodio. Y precisamente es algo que yo sé que te gusta bastante. Vamos a hablar de Vincent Wilhelm Van Gogh. Me parece. Fue coincidencia. Sí, fue coincidencia. Para los que no están viendo, traigo una playera de Vincent Van Gogh. La cabeza. Sí, fue coincidencia. Sí, dije, perfecto. Pero tienes todo de Van Gogh, bolsa, teléfono. La casa. La casa. El otro día estaba sentada en la sala y estaba viendo mis cuadros y mi casa en general. Le dije, güey, este pedaño es una opción. Sí, ya. Este ya está medio ocupo. Ya es un altar a Van Gogh. Sí, ya, ya, ya. That's enough. ¿Y por qué te gusta tanto? Me gustan mucho los cuadros. Además, son muy bonitos. Siempre se me hicieron muy bonitos. Inclusive, me acuerdo mucho que tengo, cuando estaba chiquita, una vez fui a un campamento de arte que tenía como ocho, nueve años y precisamente uno de los cuadros que pinté y que más me gustó fue el de los girasoles de Van Gogh. Ok. Y en ese entonces todavía ni siquiera sabía qué pedo. ¿Quién era? Sí, ya más tarde fue cuando supe qué onda, pero pues básicamente ahí como que ya inició y luego ya después ya creces, conoces, ya sabes y ya te haces. ¿Y cuál es tu cuadro favorito de Van Gogh? Ese. ¿El de los girasoles? Sí, 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 sí. Sí, ese me gusta mucho. ¿Ha sido la exhibición de Van Gogh? Lo vi en Nueva York, en el Met. Ok, muy chido. ¡Ay, precioso! Sí, yo pude ir al de la Ciudad de México y también estuvo muy... Ay, yo no pude. Justo una semana antes de irme fue cuando hicieron el lockdown de la cuarentena del COVID. Oh. Y ya tenía mis boletos y todo. Sí, pues tuve la oportunidad de ir al de la Ciudad de México con mis hijas y fue algo que yo no sabía que existía la exhibición hasta que vi un programa de televisión y salió la exhibición y dije, pues, ¿qué es eso? Y pues resulta que era la exhibición. Ahora, es obvio que Van Gogh pintó obras muy famosas como Starry Night. Yo creo que esa es la obra más famosa de Van Gogh. Y yo dije, pues, vamos a ver unos datos cagados de Vincent Van Gogh. A ver. ¿Ya? Sí. ¿Sabes cuándo nació? Nació el 30 de marzo de 1853 en Zundert, Netherlands. Isolantes. Bueno, sí. Los países bajos. Bajos. Y murió el 29 de julio, 1890, en Francia. No puedo decir la ciudad, es como Aversu. Es por la región de Provence. Ahí. Por ahí. En una provincia de París. Sí. Sí, sí. Ahora, un dato cagado en cuanto a él es que él nació exactamente un año después de... Ah, no manches. Después de su hermano. Ah, sí. No, y de hecho a él le pusieron el nombre de un hermano muerto. Él es un año exacto, pero nació un año exactamente después. Ah, un año exactamente después. Y le pusieron el mismo nombre. El mismo nombre. Pobrecito. Sí, exactamente. Pobrecito, mijo. Están viendo. Ya. Aquí dice, el dato es, tuvo un hermano del mismo nombre, Vincent Van Gogh, que falleció al poco tiempo de haber nacido. Sí. Sí. Y luego después, eso fue antes, y luego nace... Van Gogh, que conocemos, y ahora el mismo nombre. Y eso era común porque yo tuve un tío que se llamaba Luis, y él tuvo... Creo que mis abuelos tuvieron un hijo que falleció que se llamaba Luis, y entonces al que siguió le pusieron Luis. Ay, no hagan eso. Como que será costumbre. Bueno, no sé si ahí puedo de que cargues algo en el nombre. Ay, no sé, pero no lo hagan. Ya. ¿Cuántas pinturas pintó Van Gogh en su trayectoria? Ay, ese sí te la debo, ya se me olvidó. Sí. Si me lo hagan saber. Él pintó más de 900 en su vida. Ajá. Murió a los 37 años de edad. Ajá. Pero esos fueron 900 óleos. Ajá. Hizo más de 2,100 obras de arte. Ah, sí, porque no nomás pintaba. No nomás pintaba. Y le encantaba escribir también. Escribió como 650 cartas. Ah, también escribía cartas que describían la obra que estaba pintando. Tiene un libro que se llama Cartas a Teo, que es una recopilación de las cartas que le mandaba a su hermano. A Teo. Es un chorro de cartas. Con estas cartas a Teo, dije, ah, no era Teo. No, 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 no. No, su hermano se llama Teo. Teo, sí. Teo. Su hermano se llama Teo. Teo Bango. Teodor, Teodoro. ¿Nombre acá? Teodor. Bango. Y, de hecho, él vivió muy pobre. Vivió, decía que su dieta consistía de pan, café y pisto. Ey, era súper fan de la absinta. De la absinta. Sí, cabrón. De hecho, mucha gente atribuía la locura de Bango a la absinta, precisamente. Decían que era por eso. Y también era súper fan de los colores amarillos. Ah, sí. Sí, sí, y dicen que también es por la absinta. Que porque cuando, cuando... Por la absinta es verdad, bueno. Sí, pero que cuando te daba sobredosis de absinta, veías aros alrededor de las luces. Ajá. Y veías muchos tonos amarillentos. Ah, bueno, ahora, otra de las cosas es que sí, pero Bango nunca pintaba bajo los efectos de drogas. De hecho, la época más oscura, en la época en la que estuvo más hardcore metido en drogas, fue la época que menos obra realizó. No pintaba bajo efectos de las drogas. A lo mejor pudo después pintar lo que veía cuando estaba en los efectos, pero así de que, ah, es que pintaba loco. No. Porque decían que tenía, pues tenía enfermedad mental. Ajá. Pero pues también, como dices, pensaban que era la absinta que lo hacía, que lo hacía loco. Pero, pero también pensaban que tenía una forma de esquizofrenia. Sí. Sí, o era bipolar. Ajá. Y epiléptico. Ajá. Entonces, todo eso, a él le dieron el apodo del, del loco pelirrojo. Ajá. Sí, sí, sí. Y eso era lo que, lo que él tenía. Dicen que pintó la noche estrellada cuando estuvo internado en un manicomio. Ajá. Y lo pintó de noche. También decían, un dato cagado, que él ponía velas en su sombrero. Para ver. Para poder pintar de noche. Pero es que hay muchos datos, estuve buscando información y había muchos datos que se contradecían. No, es que de, de, de Van Guay, un chorro de, de. De contradicciones. Ajá. Sí. Tan solo la, la historia de la cortada de oreja tiene como tres, cuatro versiones. Sí. ¿Y cuál es la versión que tú crees de eso? Una, la primera versión era de que se la cortó él para regalársela a una muchacha. A una muchacha. Ajá. Sí. Bueno. Yo le, y es que está la leyendo un libro. Bueno, entonces, generalmente ya cuánto vien del libro, ya, pero pues te venden el libro, ¿va? Sí. Este, que, ok, Van Guay cuando se va a Provenza ya es un, ya es un artista. Ajá. Este, y vive mucho tiempo solo y a pesar de que le gusta vivir solo, llegó, se empieza a volver, pues le, le empieza a dar depresión por la soledad que está experimentando, este, ahí. Entonces lo que hace es que su casa la convierte como en una posada, una, y la llamaban la casa amarilla, de hecho, precisamente porque era una casa amarilla. Entonces ahí era donde recibía gente. Entonces, bueno, recibía, generalmente invitaba y recibía gente que eran artistas que compartían gustos con él. Entonces, una vez llega y se queda ahí, este. Gauguin. Gauguin. Exactamente. Sí. Sí, llega Gauguin y se queda ahí. Entonces, este mijo, pues, muy parecidos en cuanto a carácter y todo, eventualmente chocan, tienen una discusión y bla, bla, bla. Y entonces, Van Gogh se cortó la oreja porque se siente según el mal por haberle, este, pues, por haber peleado con su amigo y se la regala. Como de, ay, discúlpame. Claro que este güey dice que, claro que por supuesto que no y se va de ahí y nunca le vuelve a hablar. Entonces, ya ahí es donde viene, ah, no, pues, es que como ya tenía la oreja cortada y este güey no la quiso, pues, se la di a la morra. Sí. Hay un chorro de versiones. Sí, la versión que yo leí, que es la que se me hace la más creíble, es de que Van Gogh y Gauguin, aunque decía que tenían un bromance, de hecho se fue al sur de Francia y renta la casa. Teo le ayuda a rentar la casa de cuatro recámaras porque él quiere ser una comunidad de artistas. Entonces, vamos a una comunidad de artistas, invita a Gauguin, el único que, el único que toma la oferta es Gauguin y él era súper fan de Gauguin porque Gauguin se fue a Panamá y empezó a Martinique y a diferentes islas y empezó a pintar lo que él vio ahí y se hizo fan de los cuadros de Gauguin. Gauguin va, se pelean, es una relación tóxica, se pelean, pero Gauguin era experto. Es un experto en esgrima. Ok. Y dicen que amenaza a Van Gogh a Gauguin y la idea es de que Gauguin le mochó la oreja a Van Gogh, pero como Van Gogh no quería que se fuera y no quería que le cayera problemas, dijo que él se la cortó solo para que la policía no arrestara a Gauguin. Ese es uno de los... También ese puede ser. Ya. Ese es el que se me hace más creíble. Sí, de hecho. Hay un show que sí, no. Sí, que te estás peleando, te lastiman. Por accidente. Sí, pues sí, y lo vemos, ¿no? O sea, cuando ves violencia doméstica y uno trae un ojo morado y dice, no, es que me pegué en la puerta. O sea, es lo mismo. Sí, 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 sí. Es un patrón. Ahora, dicen que aunque Van Gogh pintaba con muchas variedades de amarillo, porque era su color favorito, que aún lo que él pintaba en ese entonces, para nuestros tiempos, ya no es el mismo amarillo. O sea, ya se ha desvanecido el color. Ok. Entonces, que lo más probable es que las pinturas que conocemos ahora, que son obras famosas, eran mucho más vibrantes. Ah, ok. Cuando recién las pintó. Cuando recién las pintó y por muchos años. Sí, sí, sí. Sí. En su vida, ¿cuántos cuadros vendió Van Gogh? ¿Uno o dos? Uno. 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 A su carnal. Sí. Vendió uno, un solo cuadro. Ay, apoya al local. Sí. Y de hecho, fue su cuñada la que reconoció el talento. Ajá. Y empezó a promover a Van Gogh después de su muerte. Gracias, mija. ¿Ya cuándo? ¿Ya cuándo? Ajá. Sí. A ver. Qué eficiente. Dicen que tres, volviendo al dato que tú diste, tres días después del ataque, Vincent le ofrece una parte del óvulo a una prostituta. Ajá. Ya. Tenía una debilidad por prostitutas. No, así pobrecito. Pero, pues es que él... No, pero él... No, él... No de qué... Las amaba. Ajá. Se enamoraba de ellas. Y de, fíjate, pongo casa y te sacó a trabajar. Y luego lo hacía. Y luego siempre le hacían algo y pobrecito. Sí, de hecho, él no tenía dinero. El dinero que él tenía era el que le mandaba a su hermano. Ajá, o sea, todavía. Y decían que su hermano sí tenía... Porque su hermano era como un tipo de broker de arte. Ey. Sí, entonces su hermano le comisionaba las obras, le daba lana. Ajá. Pero que él prefería... Él prefería gastarse la lana en materiales para pintar que en comer. Ah, sí. Y como resultado, estaba delgado, comía pan y café y absinta. Y se le estaban hasta cayendo los dientes. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. ¿Viste la película de William Dafoe? La que hizo. No, todavía no la veo. Sí, está interesante. Sí, sí la voy a ver. Algo que a mí me... Está en HBO si alguien la quiere ver. Sí, algo que a mí me sacó de onda fue... Cuánta obra de arte inspirada en Japón hizo Van Gogh. Sí. Y a él le encantaba que vio arte tallado en madera japonés. Y de ahí fue su inspiración a querer pintar todo lo que era... Los cherry blossoms. No sé cómo se dice en español. Los cerezos, ¿no? Cerezos. ¿Sí? Sí, creo que sí. Los árboles. Sí, sí, son cerezos. Son los cerezos. Y pues este... Ese cuadro también está muy bonito. Sí. De hecho, me sorprendió cuánta gente él pintó en su carrera. Porque pintó mucha gente. Ah, pintó mucho a Sauterra. Un artista de retratos. De retratos. Pero dice que al último ya se le estaba acabando la lana. Ajá. Y que por eso él empezó... Que él es el que originó el selfie. O sea, que él empezó a utilizarse a él mismo como modelo para ahorrarse el dinero de los modelos. Sí, pues tiene... De hecho, tiene muchísimos autorretratos también. Sí. Tiene... Y también así que marcan ciertas épocas de su vida. El de la oreja es cuando tiene como... Creo que son cuatro o cinco autorretratos en los que tiene la chingadera. Esa es como la de las paperas. La venda. Sí. Con el moñito aquí arriba. Así. Del incidente. Sí. De la oreja. Ya. Ajá. Está muy bien. Pues fue muy interesante. La historia de Van Gogh. Sin duda hay fans del podcast que saben mucho más que yo en cuanto al tema. Estos fueron algunos datos. El último dato, pues tiene... Ya lo platicamos. Pero dicen que tenía... Que se cree que tenía xanthopsia. Que esa es una condición en la retna que causaba que veas todo más amarillo. Ah, ok. Y que se desmiente... Que percibía más el amarillo. Sí. Que se desmiente la teoría de que era la absinta. De que era la absinta. Sí, de hecho, sí. Que lo hacía ver amarillo. Ajá. Pero era una condición médica. De hecho, el declive de Van Gogh, pues fue... Este... ¿Cómo se dice? Una combinación de muchos factores. O sea, la alimentación, el no dormir, el pisto, obviamente. Y ya después se comprobó que no tenía esquizofrenia, pero sí epilepsia. Ajá. Pero nunca lo trataron para epilepsia. Siempre lo trataron como loco, como esquizofrénico, como bipolar. Y siempre era ese otro pedo. Entonces, es todo un pedo. Ahora, ¿cómo murió Van Gogh? Ahí se murió. Se murió. O sea, se murió él al mismo. Eso es otra teoría. Bueno, hay varias teorías, pero pues la más es que él se... Que se suicidó. Se suicidó, que se disparó en el pecho. Pero dicen que probablemente no. Que probablemente fue homicidio por un jovencito que vivía ahí en el barrio. Ajá. Que se la pasaban peleando. Pero... Sí, otra. Sí, cierto. Dicen que eso y que como era un niño, bueno, un jovencito, este, que Van Gogh le dijo, vete y... O sea, que eso tiene... Porque no muere inmediatamente. Muere tres días, dos o tres días después. Dos días por una infección. Ajá. Por una infección no es inmediato. Sí, porque dice que el reportaje que la bala la atravesó y no le dañó nada. Uh-huh. Pero no lo pudieron sacar. Bueno, no lo atravesó. Le entró la bala, pero no le pegó a un órgano vital. Pero no se la pudieron sacar. Uh-huh. Y de ahí le dio una infección y dos días después muere. Uh-huh. Pero si ese es el caso, tiene más sentido que Gauguin la haya cortado a la oreja, porque era muy bueno para tapar a la gente de que... Sí, 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 usted... Y es un patrón de que le tapa a... De encubrir a la gente. De encubrir a la gente. Ajá. Eh, no, te va a caer la ley. Vete. Y... Pues sí. Sí, sí, hay gente así. Sí. Pendeja. No, no es cierto. Sí. Y el argumento que dio... Y este es el argumento que yo dije, nah. Que supuestamente no pudo haber sido Van Gogh porque no había quemaduras en sus manos de dispararse con la pistola. Sí, sí, sí. Pero no te dan quemaduras en las manos. A lo mejor tienes pólvora. Rastros de pólvora. Rastros de pólvora, pero en 1889, ¿quién está revisando por rastros de pólvora? Exactamente. Entonces, nice try, pero no lo creo. Pero eso es todo por este episodio de Van Gogh. Sencillo. Y como te digo, este episodio fue dedicado a ti. ¿Y quién? Porque me sacaste de apuros en otro episodio y dije, te la debo. Muy bien. Entonces, busqué un tema que pensé que te gustaría y... Ay, de hecho, hoy salió el episodio de mi podcast contigo. Sí, también. Este, Oktoberfest, bien chido. Ah, sí. Hablamos de los alemanes que no son tan tough para pistear como uno piensa. Y de hecho, vamos a hablar, el próximo episodio de The Shit, el que vamos a grabar en inglés, es de David Hasselhoff, porque lo mencionamos en tu podcast. Y le dije, ah, lo vamos a tener que hacerlo. David Hasselhoff. Yeah. Salió un poco esponja. Hasselhoff. Sí. Sí, bueno. Bueno, y eso es todo por este episodio de Está Cagado Podcast. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Jessy? A mí me encuentran, más que nada en Instagram, es donde estoy siempre, como Jessy, apellón bajo al final. Y a mí, como tu amigo Sam, en redes sociales y YouTube. Y en plataformas de podcast, estamos como Está Cagado Podcast. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.